Tienes un pajarito en una jaula y deseas liberarlo. Y entonces vas al bosque, abres la jaulita, dices, ¡vuela, vuela pajarito! Y viene del cielo un ave muy grande, atrapa al pajarito y se lo lleva lejos para comérselo. Te quedas con la boca abierta. Vaya, estar atrapado queda mejor para el pajarito. Dejarlo libre lo ha conducido directamente a la muerte. Estas son las paradojas de la libertad. La libertad es duda. Es duda sobre todo si te has pasado toda la vida en una zona de ciudad, en un ambiente, sobre todo occidental. Yo tengo la experiencia de aquí. Hemos crecido en una jaula. En una jaula que se llama ciudad. Y para muchos, si vamos directamente de nuestra jaula a la naturaleza, nos ocurrirá como el pajarito. Porque la libertad es duda. Pasar de un ámbito totalmente dependiente como es una ciudad. En la que nos dedicamos solo a ir a trabajar. En la mayoría de ocasiones, trabajos... Absurdos iba a decir, pero sí, es la palabra. Absurdos. Que no generan nada realmente. Que no... Trabajos creados solo para mantener ocupada a la gente en las ciudades. De depender de ir a la tienda de la esquina o al supermercado para comprar nuestra comida. A tener que ir a un lugar donde tenemos que plantárnosla. Es posible que nos mudamos de hambre. De pasar de una zona en la que podemos tener cualquier utensilio, cualquier herramienta. Yendo también a la tienda de la esquina o al supermercado. A una zona donde tenemos que idear lo que necesitamos. También puede hacer que nos mudamos. Al no conseguirla. Realmente la libertad es duro. De tener al lado los centros de la farmacia. Farmacia. En la que nos dan las drogas necesarias para poder cuidar nuestras enfermedades. La mayoría de veces inducidas por la propia ciudad. O por el propio... Inducidas por el propio estrés. De estar muy cerca de otros humanos. Con inducidas... Enfermedades inducidas por nuestra mente. Enfermedades inducidas por el aire... Contaminado a drede que respiramos en las ciudades. A irnos a un sitio en donde tenemos que aprender a utilizar remedios naturales. Es posible que no los aprendamos a tiempo. Y nos mudamos de un catarro. No sabemos... Es posible que no seamos ni capaces de hacer limón caliente con miel. Lo más sencillo. De estar acostumbrados... A... Tener... Toda nuestra existencia dirigida. Incluso... Obedecer... Lucecitas de colores. Para pasar la calle. Mira derecha, izquierda... Pasa por el paso... Cebra... Obedece... Las señales de tráfico. A pasar a un ámbito en donde prácticamente no hay ni semáforos. Donde... Eh... Puedes pasar al lado de una carretera sin asfaltar. Puede ser... Que la lluvia del día anterior... Haga que caigan rocas... Y la... Y la tapen... La carretera. Pero mi abuelo cultivaba... Higos. Tenía un par de higueras grandes allí en ese huerto. Tenía... Eh... Las lechugas... Eh... Los tomates... Eh... Bueno, pues... Eh... Los guisantes... Todo natural y buenísimo. En esa época que todavía no había... Chentrails. Ahora es eso. Plantas... Tus tomates... Estás muy contento... Y te pasan... Esos avioncitos... Te crean una lluvia química... Y... Y... Y se acabaron nuestros tomates. Ahora mismo... Estamos tan atrapados... Tan... Atrapados... Que... Muchas de las cosas que cuento en otros vídeos... Que tienen sentido... Son complicadas de aplicar. Está claro que no todo el mundo... Puede pasar... De... Y... Bueno... No todo el mundo puede pasar... De una... Zona... De total dependencia... A una zona... De total independencia... Tenemos que tener cuidado... Y tenemos que estar preparados... Para no ser como el pajadito... Que luego es comido por... El águila... El ave... Estar preparados los carroñedos... Estar preparados para... Encontrar los interfugios... Para... Conseguir que la tierra sea... De nuestra propiedad... No como ahora... Que por ejemplo... Aquí en el reino de España... Ninguna propiedad... Es nuestra propiedad... En el momento... Que la mafia del estado... Aplica... Un impuesto... Llamado IBI... O lo que sea... Está diciéndote... La tierra no es tuya... La tierra es nuestra... Es del rey de las España... Es de los que están por encima del rey de las España... Esa es... Otro de los peligros... Otro de los peligros precisamente es eso... Estamos... Dependientes... De la violencia del estado... La cual se aplica sobre nosotros... Para que continuamos dependiendo... Claro... En el momento... Que... Tú te consigues... Digamos... Las armas para defenderte... ¿Qué puedes hacer con un triste... AK-46... O 47... O como se llamen las armas... No tengo ni puñetera idea de las armas... Contra un tanque... Que venga... A tu casa... Con los tractores que derriben tu casa... Y el tanque que te haga... Es muy complicado realmente... En este momento... Tiene que haber... Un punto... En el que muchos individuos... Decidan de golpe... Abandonar el estado... Y la dependencia... Y pasarse... A su libertad... Hay descubrimientos... Que los voy a sacar... Quieran... O no quieran... Aunque toda España se opusiera... Los voy a sacar... Bomba, ¿no? La cosa... A ver, espérate... Ahora sí, primo... Ahora sí... Esta también está... La pobre... Madre mía... Bueno... Aquí en Gazlandia... O Gazland... Pues ya veis... Aquí solo quedan los restos... Si vierais esta mañana... Lo que había... Un cielo azul cojoludo... Y... Y... Doscientos rayajos... Entre medio... ¿Sabes? Pero... De la hostia... O sea... Mira un día de esos... Raya... De riesgo de llamar a la sola... ¿Sabes? Que tienen que salir... Doscientos aviones fumigadores... ¿Sabes? Cagando hostias... Desde por la mañana... Ahora por la tarde... Ya han tenido que parar... Por huevos... ¿Sabes? Porque no han parado de fumigar... Y ahora han parado un poco... Ahí está Brumavilla... Y aquí... Esto es Sangrilá... Esto es Sangrilá... ¿Vale? Para que os situéis... Aquí estamos en Sangrilá... Por allí está Valencia... Por allí... Por las Nebluzcas... Y... Vamos a desbaratar... Las obras del diablo... No, no... Si es que no hay mal... O sea... Si es que no hay mal... O sea... A mí me cerraron un bar... Que iba a abrir en verano... En la plaza de pueblo... Y nos cerró el ayuntamiento... Y ahora... Que no tengo ya nada que ver... Porque no pueden abrir... Porque se supone que se cae... Y todo el rollo... Bla, bla, bla... Según la arquitectura del ayuntamiento... Pues... Ahora van a abrirlo... Los de... El ayuntamiento... ¿Entiendes? Como va la película aquí en Españistán... Pues eso... Ya te lo explicaré yo... Si no lo entiendes... Pero hay tiempo... O sea... O sea... Lo explicaremos con calma... Porque aún hay tiempo... No hace falta ir deprisa y corriendo... Pero esas piedras se pueden caer ahí... Encima de toda la gente... Rápido... Ya es... Y no pasa nada... En cambio... Coge... Alguien que no es de la cuerda... Del ayuntamiento... Mafia PP... Y quiere montar un local... Y... No... Lo siento... El local ese se cae a trozos... Ahora... Hace unos meses... Cuando te lo dejes... Ya lo cogeremos nosotros... Para 18 meses... Junto a la diputación... Y no les daremos... Ni el alquiler a los socios... Ya es... Les pagarán... Pues eso... La deuda que tendrán... Que no llega a los 10.000 euros... O igual llega a los 10.000 euros... Pero no mucho más... Les arreglarán los desperfectos... Y... A chupar del bote... Ya no... Montarán abajo un bar... Los de la diputación... Y los de... Englas y Alandia... Y a vivir del cuento... Como hasta ahora... Ya es... Y aquí... La peña... No cambia de coche por más... Ya es... O sea... Y aquí nos conocemos todos... O sea que... A la marcha... Que hay más días... Que lo organiza... De momento... Hay descubrimientos... Que los voy a sacar... Quieran o no quieran... Aunque toda España se opusiera... Los voy a sacar... Y... Estos planos de Gaudí... Energía... No los pueden comprender la gente... Y ni los ordenadores más potentes... Pueden saber cómo terminar... La Sagrada Familia... Los cuatro... Menires... Y para qué los menires... Para dar energía... A los dolmenes... Y por qué energía a los dolmenes... Porque debajo... Están los gigantes... Vivos... Por eso he dicho muchas veces... Sobre las rocas con gigantes... Siempre aparecen dolmenes... Perdón... Siempre aparecen ovnis... Como en... Steinsteine... Piedras de la estrella... Que era el culto de los nazis... En Alemania... Acerca de un dios vivo... Steinsteine... Donde hay cuerpos extraterrestres... O sea... De la oscuridad... En su interior... También aparecen ovnis... Pero ahí nos pueden dar energía... Porque están al descubierto... Esas piedras gigantescas... De Steinsteine... Que también son menires... Miren fotografías de Steinsteine... Y verán menires... La Sagrada Familia... Cuatro menires... Y no los pueden terminar... Porque no los entienden los planos... Ni los mejores ordenadores... Más modernos... No pueden saber... Cómo funcionan esos planos... La gente ignora mucho... Yo revelaré... Todos los signos y misterios... En la crisis española... Yo soy el único... Que os puedes ayudar... Y los ayudaré... Aunque muchos no lo merecen... Pero será una señal gloriosa... Como una avenida... De un monarca especial... Que derrumbará... El sistema completo... El gran monarca... Predicho por las profecías... Que le realizaré yo... Ya digo... España... Va a dar un golpe de muerte... España va a empezar una hecatombe... Como dicen las profecías... De la pobreza de Hércules... Que se extenderá por toda la tierra... Y España... Yo soy... El que os va a sacar de la crisis... Nadie... Ni puede... Ni quiere... Ningún partido político... Ni uno... Ha dicho... Ni una sola vez... Yo os voy a sacar de la crisis... Nadie se atreve... Ni lo puede... Ni quiere... Porque si a alguien se le ocurriera... Como en mi caso... Yo lo voy a hacer... Con la ayuda de Dios... Sacar de la crisis a una nación... Y demostrar... La inutilidad... De políticos... Y de reyes y tal... Y de la iglesia... Que van a saquear a la nación... Y a cerrarse... Y a corromperse... El único que pueden hacer... Ayudar a una nación... De 6 millones... Solo Hitler... Lo consiguió... Matando... Otros 6 millones de judíos... Y ocupando sus puestos... Pero yo no necesitaré matar... A ningún judío... Al revés... Haré que la iglesia... Cuando yo esté gran monarca... Devuelva a los judíos... Todo el capital... Las viviendas... Que les robaron... Desde 1492 en adelante... Y a los cátaros... Y a los templarios... Y a los valdenses... Y a los americanos... El Ramón Alcabarra Maruna... De caballo... Yo os puedo sacar de la crisis... Y os voy a sacar... Aunque muchos ni lo merezcan... Y tengo una guerrilla... Que me está ayudando en cantidad... Los guerrilleros Alberto Ganosa... Una historia... Del tiempo moderno... Que pasará... A la inmortalidad... Los guerrilleros... Y guerrilleras Alberto Ganosa... Del tiempo del fin... A por ellos... Que son pocos y cobardes... Pues nada chavales... Otro día más... Sin petar el dron... Un día productivo tío... Muy bien... Con esto nos despedimos... Con Garland... Allá al fondo... Con las neblinas diabólicas... Y mira... Por allí se ve alguna... Nube... Que va a ir hacia la... La capa de mierda... En Pastra... Que hay ahí... Va a ir algún hueco de azul... Pues hay más mierda... Más mierda... Más mierda... Por ahí están... Los tirabuzones de la muerte... Lo que pasa es que... Con esta cámara... No sé si se verá... Y ahí es que siempre hacen el mismo giro... Retrasados de mierda... Ahí siempre hacen el mismo giro... Para hacer imbéciles... Pero bueno, claro... El veneno tiene sus rutas... Como todo... Y ya te digo... Poco más... Unas nebluzcas acojonantes... Para que no te dé el sol... Que te dé el sol difuminado... ¿Sabes? Y así la vitamina D... Pues te la buscas por ahí... Pues bueno... Espero que se haya visto bien... Porque voy a venir más veces... Pero aquí... Lo tengo fácil para entrenar... Y podemos entrenar... Con lo que queráis... Porque hasta que empiece... Con los looping... Y todas las hostias... Aún me quedan... Unos 30... Tirando a 50... Baterías... O días... No lo sé... Ya se verá... Bueno, chavales... Pero suelen ser gente honesta... Y que va de frente... Y si te lo dicen estos tíos... Pichas... Yo me quedo loco... De controversia... Dice... Si es que no quieren salir... Si es que estos... Estos islamistas... Fanáticos... Quieren seguir así... No quieren... Que no quieren otra cosa... Quieren ser esclavos... Que los traten a patadas... Y que los lleven a la muerte... A suicidarse y a matar gente... Si es que les gusta... En España... Pues más o menos... Por ahí... Que les proveen... Una posibilidad... Y la gente se queda... Mirando al fútbol... Ririéndose... Y esclavos... Los tratan a patar... Sin dinero... O proteca... Se suicidan... Y la gente... Ni sin multa... Se han acostumbrado... Dice que es el destino... Y la iglesia robando... Los a manos llenas... Con la ayuda de los políticos... Y las noblezas... Arrobando... Pero, 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 pero... A saco... Y la gente... Ni sin multa... Con el cucurucho de Semana Santa... Con las cabezas algadas... De los planos de Paraca... Con el uso de los demonios... Saliendo con una vela en la mano... Dice que eso es religión... Para ellos es... De locura... Pues aquí queda el testimonio... Ahora tú puedes creer... Puedes no creer... Puedes opinar... O puedes no opinar... Seguir tu vida... Sin ver más allá... Pues seguimos jugando señores... Si os quiere... Otro pequeño vídeo de conspiraciones... ¡Eh! Hay descubrimientos... Que los voy a sacar... Quieran o no quieran... Aunque toda España se opusiera... Los voy a sacar...